Y como no, he revisado la última película de John Ford Siete Mujeres Si algún tarugo me dice que este hombre era reaccionario de más mejor que se calle para siempre Siete Mujeres es una película del año 1900 tengo que mirar la fecha exactamente, 66 Es una película femenina 100% Toques de lesbianismo, claro Toques de libertad, sin lugar a dudas Una opción, nunca mejor dicho, por la vida Sin lugar a la menor duda Van Crawford La maestra del milagro de Anna Sullivan, como no Y de alguna película últimamente que he comentado por aquí La superiora de Agnes de Dios, por ejemplo Entre otras Estamos en el verano, para que los que no lo hayan visto Pecado mortal, sin absolución Mira, estamos en un verano de 1935 Frontera china-Mongolia Hay como una misión Regentada por Unas señoras Unas misioneras Hay una lucha entre feudales, bandidos En esa frontera Y ahí aparecen una serie de personajes Y como no aparece la doctora Cartuay Que la interpreta la Blancaraflor Y estamos hablando de la última película de John Ford Por favor Que si fascista Que si no sé qué Que si no sé cuántos Que si patriotero Como dice alguien Murió matando Un escándalo de película Y para mí maravillosa En el mejor sentido Un hombre absolutamente transgresor Un hombre Un hombre Que es capaz de filmar esto Sabiendo que prácticamente era Y sin lugar a dudarlo fue Su última película ¿Cómo se puede calificar a Ford Con algunos Sustantivos o epítetos Que ciertos personajes Le han dedicado? Aquí estamos hablando De que más vale El compromiso Real Vital Que cualquier religión Havile por haber Religiones sin compromiso Las hay a punta pala Os aseguro que las he conocido Y también he conocido Como no Gente comprometida 100% Estamos hablando De un canto del cisne De un gran maestro Estamos hablando De que la vejez Como dice alguien Es una condena Sin derecho A recurso Estamos hablando De un canto A la igualdad Estamos hablando De un canto A la libertad A la mujer Capaz De hacer Lo que tiene que hacer Por principios Estamos hablando De sexo De puritanismo De heroísmo De sacrificio Estamos hablando De la última bala Psicología De predicador Aunque no lo era Oficialmente ¿No? Esa mujer Que vale por siete Posiblemente Esa forma De entender la vida La misión La misión Pero que te juegas La piel Con todo lo que es El servicio El servicio La solidaridad En fin Yo creo que Siete mujeres Es una película Para revisar Para ver Para gozar Para meditar Para pensar Para todo Y atención Es una película De John Ford Y una película De John Ford De la nada Saca maravillas Pasó con cuna De héroes De una historia Que no tenía Demasiada consistencia Aparte de lo Saca maravillas Juste o no Algunos Y por tanto En este caso Con el sexo femenino Ni te quiero contar Siete mujeres John Ford Revisarla O verla Por favor Gracias